En este vídeo se va a explicar cómo llevar a cabo el proceso de baking tanto con el motor interno de Blender como con el motor Cycles. Para realizar baking en el motor Blender Internal, el primer paso es realizar el desplegado de coordenadas UV del objeto sobre el que se quiere ejecutar el baking. En este caso se va a añadir un plano como suelo, con varias fuentes de iluminación y el cubo que aparece por defecto en la escena. Gracias por ver el video. Primero realizaremos el baking sobre el plano del suelo. Para ello se selecciona el plano y entrando en el modo de edición se pulsa la tecla U y se selecciona Unwrap asegurándose de que todos los vértices están seleccionados. Una vez desplegado el objeto del suelo hay que dirigirse al modo de trabajo de edición UV. En él se debe crear una nueva imagen que será sobre la que se represente el cálculo del baking. Para ello se hace clic en el botón New y se crea una imagen vacía. Una vez creada esta imagen, si se selecciona el modo textura se verá que el plano ya tiene asignada la imagen que se acaba de crear. Esto significa que el plano está listo para ejecutar el baking sobre él. Para ello hay que dirigirse a la pestaña de Rendering y bajo el menú de Bake pulsar el botón Bake. Cuando el cálculo termine se puede comprobar como en la imagen de la izquierda se ha representado el efecto de ambas luces y de la sombra del cubo sobre el plano del suelo. Antes de continuar se debe guardar esta imagen para no perderla en caso de cerrar el programa. Para ello se hace clic en el botón Image y se pulsa en Save as Image. El siguiente paso sería hacer lo mismo con el objeto del cubo. Sin embargo, este objeto no se puede desplegar sin haber establecido antes unas costuras. Para establecer las costuras sobre el cubo se activa el modo de selección de bordes y se seleccionan todas las aristas que van a formar parte de la costura del cubo. Una vez seleccionadas se pulsa Control-E y se elige la opción Mark Sim. Al hacer esto los bordes quedan remarcados en rojo. Una vez marcadas las aristas se puede seleccionar toda la geometría del objeto pulsando la tecla A y desplegar sus coordenadas UV pulsando la tecla U y eligiendo Unwrap. De esta forma el cubo ya estaría listo para ejecutar el baking. Sin embargo, se debe crear una nueva imagen para asociarla a la superficie del cubo y no perder la imagen del baking del suelo. Para ello se hace clic en el botón con un más y se crea otra nueva imagen en blanco para representar el baking del cubo sobre ella. Al ver que el objeto se vuelve de color negro ya se tiene la certeza de que está asociado a la nueva imagen. De esta forma se puede pulsar el botón Bake para ejecutar el baking del cubo sobre esta imagen. Una vez finalizado, la imagen horneada contendrá la información visual provocada por las dos fuentes de iluminación. De la misma forma que con el suelo se deberá guardar la imagen para no perderla. Una vez guardadas y asignadas las dos imágenes del baking al objeto del cubo y del suelo, es posible deshacerse de las fuentes de iluminación ya que la información de estas luces está incluida dentro de las texturas. Para demostrarlo se mueven estas dos luces puntuales a una capa independiente. Y seleccionando el modo de visualización de textura, se puede comprobar como las texturas de los objetos contienen toda la información de las fuentes de iluminación que ya no están en la escena. Sin embargo, no se debe olvidar que estos detalles están plasmados directamente sobre la textura de los objetos. De esta manera, si un objeto se rota o se mueve de su posición, perderá el aspecto de realismo que habría ganado gracias a las imágenes calculadas mediante el baking. Para repetir ahora el mismo proceso de baking mediante el motor Cycles, el primer paso es seleccionar este motor desde el menú de la parte superior de la pantalla. Una vez activado el motor, el siguiente paso es realizar el desplegado UV de los objetos. Para ello se activa el modo de trabajo de edición UV y seleccionando toda la geometría del objeto, se pulsa la tecla U y se selecciona Unwrap. A continuación, igual que en el motor Blender Internal, se debe crear una nueva imagen sobre la que representar el cálculo del baking. Para ello se pulsa en New y se crea la imagen. Sin embargo, a diferencia de en el caso anterior, esta vez no basta para poder ejecutar el proceso de baking. Antes es necesario desplegar una nueva ventana en la que se seleccionará el modo de editor de nodos y pulsar el botón New para asociar un nuevo material al objeto del suelo. Al hacer esto, aparecerán dos nodos que representan el material que determina la apariencia del objeto del suelo. Ahora es necesario añadir un nuevo nodo de textura de imagen pulsando en el menú Add y seleccionándolo desde el apartado Texture. Este nuevo nodo se debe añadir sin conectarlo con ningún otro. Y en él se debe seleccionar la imagen que se ha creado para realizar el baking. De esta forma se puede comprobar como el objeto del suelo adquiere el color negro de la textura. Sin embargo, la escena todavía no estaría lista para calcular el baking, ya que previamente hemos movido las dos fuentes de iluminación a otra capa. Hay que dirigirse a su capa y seleccionando de nuevo las dos fuentes puntuales de luz, moverlas a la capa inicial pulsando la tecla M y seleccionando la primera capa. Una vez hecho esto y seleccionando de nuevo el objeto del suelo, se puede ejecutar el baking. Para ello hay que dirigirse a la pestaña de Render y en el apartado Bake pulsar el botón Bake. Cuando el cálculo termine, en la imagen de la izquierda se representará el resultado del baking. Antes de seguir con el baking del cubo, hay que guardar esta imagen. Para realizar el baking del cubo hay que hacer lo mismo que en el caso anterior. Para generar su mapa de coordenadas UV habría que establecer las costuras. En este caso ya están creadas, puesto que es el mismo objeto que en el caso anterior. Antes de continuar, hay que crear una nueva imagen para el baking del cubo y de nuevo generar un nuevo material para asociarlo a este objeto. Igual que en el caso del suelo, hay que añadir un nuevo nodo de textura de imagen y seleccionar la imagen sobre la que se va a ejecutar el baking. Cuando el cubo se vuelve de color negro, significa que ya tiene asociada la textura que se acaba de crear. Por último, se pulsa el botón Bake y se espera a que termine el cálculo. Una vez terminado el cálculo, se puede ver el resultado del baking en la imagen de la izquierda. Por último, se guarda la imagen en un archivo externo para no perderla. Finalmente, igual que en el caso anterior, si nos deshacemos de las dos fuentes de iluminación moviéndolas a otra capa, podemos comprobar que en el modo de visualización de textura, ambos objetos conservan la información luminosa anterior. Como se puede ver, la herramienta del baking ofrece unos resultados visuales excelentes conservando la capacidad de manejar la escena en tiempo real.